Cantando Quiero decirte lo que me gusta de ti Las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí Tu frente, tus cabellos y tu rítmico andan El dulce sortilegio de tu mirar Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en mí Me basta lo que tengo para dar mi dulce amor Ven a mí, ven a mí, por Dios ¡Gracias! Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en mí Me basta lo que tengo para dar mi dulce amor Ven a mí, ven a mí, por Dios Por Dios Muchas gracias. Muchísimas gracias. La Sonora Dinamita es otra de esas instituciones que han dejado huella en la música tropical en México, específicamente en la cumbia Supo darle un toque de sabor a esos temas grabados antaño en otro género a ritmo de cumbia, los volvió nuevamente un éxito Y ese es el caso de nuestro siguiente tema Para interpretarlo vamos a pedir que engalane ese escenario una joven promesa originaria de Venezuela Su nombre algo raro para muchos viene del dialecto huayú de Venezuela que quiere decir creer Así es, recibámosla con un fuerte aplauso por favor A NECA con este tema rítmico, sabroso, para que todo el mundo lo baile Y se llama que nadie sepa mi sufrir, bienvenida